Meliene siente celos por Agustín y le declara su amor. Mi padrastro con su exnovio. No pensé que había dicho tanta información. ¿Quién más tiene ese video? Pues, la verdad, ya casi todo el colegio lo tiene. Hola. Te estaba buscando. ¿Qué haces? No, nada. Aquí, Nati, que me estaba mostrando un video de internet. ¿Un video? ¿Yo quiero ver? No, no, no. Son bobadas de las que a mí me gustan. Ustedes dos ya se conocen. Nati, te presento a Mariana, una compañera del salón. Deberían borrar ese video, no es tan bueno. No es tan bueno, es buenísimo. Todo el mundo está muerto de la risa por lo que dices. Soy tu fan. Bye. Ay, Nati. ¿Y esto qué es? Mi carta de renuncia. Es irrevocable. Eleganta, por favor, no voy a aceptar tu renuncia. Valentina Restrepo, acéptalo, por favor. Estás perdiendo todo. ¿Ya perdiste a tu marido? No, señora, no he perdido a mi marido. Ahora estás perdiendo a tu alma gemela, a tu otro yo. Más bonita, más elegante.